Ocho mujeres presentaron una querella criminal por los delitos de violación y abuso sexual contra el profesor de un colegio católico de Pucón, un sacerdote y la Fundación Sostenedora del Establecimiento Educacional. Los hechos habrían ocurrido entre los años 1985 y 1994 en el colegio Padre Sebastián Engler, ubicado en el sector Wife de la comuna de Pucón. Se trata de un establecimiento educacional de enseñanza básica, perteneciente a la Fundación Magisterio de la Araucanía y que actualmente se encuentra cerrado. El abogado Manuel Ibarra dijo que ocho ex estudiantes decidieron presentar una querella criminal contra Rodolfo Álamos Vergara, quien fue director y profesor del establecimiento, además de animador en la capilla que estaba en el sector. La acción legal además está dirigida contra el sacerdote Hugo Cuevas y representantes de la Fundación Sostenedora del Establecimiento por el eventual encubrimiento de los hechos. Eugenia Pérez es una de las querellantes, y aseguró que sólo buscan justicia. Las mujeres aseguran haber sido víctimas de estos hechos de connotación sexual cuando tenían entre 6 y 12 años, pero recién ahora de adultas tuvieron la valentía de hacerlo público. Etiquetas destinadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!